Vamos a iniciar el estudio del átomo y vamos a hacer un poco de historia para ubicarnos en el tiempo como fue avanzando la teoría atómica Ya en el siglo V a.C. Demócrito dijo la materia está formada por átomos átomo es un vocablo que en griego significa indivisible que no se puede partir era una teoría más bien filosófica pero fue el primer intento de darle una explicación a la materia que nos rodea estableció postulados como que los átomos son eternos indivisibles, homogéneos e invisibles no se pueden ver porque son muy pequeños no se pueden partir, no se pueden destruir y son iguales, todo igual, homogéneos los átomos se diferencian en su forma y tamaño y las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos es la primera teoría atómica es una teoría más filosófica que científica no se basaba en la experimentación pasaron 2300 años hasta que después de los estudios que empezaron a ser los químicos a partir del aguacier y todos los químicos de su época donde la química empezó a tomar un vuelo porque empezaron a utilizar la balanza como instrumento de medida el estudio de las reacciones químicas como se combinaban llegaron a ciertas conclusiones y Dalton sintetizó su teoría atómica en el año 1803 básicamente los postulados serían toda materia está constituida por átomos que no se pueden crear ni destruir todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí y tienen la misma masa y al combinarse los átomos de los distintos elementos lo hacen en una relación fija ya era una teoría de tipo empírica experimental se basaba en leyes de la época como la ley de la conservación de los átomos o de la masa de la aguacía o la ley de Proust de las combinaciones químicas sin embargo hoy sabemos que los átomos están compuestos de partículas subatómicas que en esa época todavía no se tenían en cuenta ya en 1840 habían hecho experimentos Humphrey David y su discípulo Michael Faraday donde hicieron electrólisis y hay circulación de cargas eléctricas sin embargo no tenían idea de las cargas de donde provenían entonces empezaron a hacer experiencias y una de las experiencias que se ensayó al principio en los años 1800 fueron las experiencias con rayos catódicos Wilhelm Hittorf y William Crookes en 1869 estudiaron los rayos catódicos se llaman así porque son rayos que parten del cátodo que es el borne negativo haciendo descarga en tubos de vidrio evacuados a baja presión encontraron que esos rayos dan sombra detrás del cuerpo interpuesto por lo tanto se desplazan en forma rectilínea impresionan las placas fotográficas o sea tienen masa calientan los cuerpos con los que chocan eso implica que tienen masa o sea eran rayos que parecían una luz violeta es lo que es un arco eléctrico en definitiva y no eran luz sino que estaban formados por partículas tenían masa y se desvían por la acción de campos magnéticos tienen carga eléctrica Crookes pensó que era un flujo molecular y le llamó estado radiante bueno un imán genera un campo magnético y toda carga eléctrica en un campo magnético recibe una fuerza entonces si tenemos un rayo catódico como se ve acá en lugar de ser rectilíneo la fuerza de este campo magnético lo desvía en una de las dos direcciones eso demuestra que estos rayos catódicos están formados por partículas con carga eléctrica si interponemos un metal vemos que la sombra se produce justamente detrás lo que demuestra que la trayectoria es rectilínea un poquito de física para entender un poco más una carga eléctrica puede sufrir dos tipos de fuerzas estando en reposo puede sufrir fuerzas de tipo eléctrica o sea otra carga la puede atraer o repeler pero una carga eléctrica si se mueve en un campo magnético por ejemplo ves un campo magnético el norte y sur de un imán imaginemos norte y sur se genera un campo magnético una carga eléctrica sufre fuerzas de tipo magnética cuando se mueve en un campo magnético si está en reposo no entonces si la carga se mueve con velocidad B formando un ángulo alfa recibe una fuerza que es perpendicular al plano que forma B con B que sería el plano Z igual cero o sea el plano que delimitan los ejes X y E el piso digamos perpendicular al piso se genera una fuerza magnética que va a ser el producto de la carga Q por la velocidad por el campo magnético por la norma del vector campo magnético por el seno del ángulo alfa esto es un producto es el escalar de un producto vectorial entre los dos vectores que son la velocidad que es un vector y el campo magnético esto es una carga positiva que se mueve en esta dirección sufre una fuerza hacia arriba es una fuerza magnética si la carga está en reposo la velocidad es cero y cero por lo que venga va a dar fuerza cero o sea que una carga en reposo dentro de un campo magnético no experimenta ninguna fuerza puede solamente experimentar fuerzas de tipo eléctrica o electrostáticas pero no fuerzas magnéticas si la carga es negativa en la fórmula tenemos un signo menos entonces el vector es hacia abajo la carga eléctrica como puede ser el electrón negativo va a sufrir una fuerza perpendicular al plano de B con B pero en este sentido en el sentido opuesto si aplicamos un campo eléctrico que atraiga el electrón o la carga eléctrica negativa hacia arriba y una fuerza magnética hacia abajo la velocidad seguiría igual si las dos fuerzas son iguales las partículas que forman los rayos no serían desplazadas en ningún sentido ni hacia arriba ni hacia abajo Thompson en el año 1894 pudo determinar la relación carga-masa es decir cuánto vale la división cuánta carga por unidad de masa no pudo saber ni la masa ni la carga pero sí la relación con un experimento muy ingenioso que bueno se basó en lo siguiente era un tubo de descarga como los habituales pero con un dispositivo especial introducía dentro dos placas una placa positiva y una placa negativa donde sabía el campo eléctrico según el voltaje que tenían las placas podía saber el campo eléctrico por lo tanto la fuerza eléctrica las placas tienen una longitud L entonces los electrones que él ya se movía con una velocidad B cuando entraban debajo de la acción de las placas sufrieron una fuerza hacia arriba y se desviaban una cantidad desde la trayectoria o sea acá viene el rectilíneo y acá empieza a curvar mientras actúa la fuerza hay un movimiento acelerado que produce esta desviación o desplazamiento D este desplazamiento lo podía medir dentro del tubo entonces pudo saber varias cosas primero que los rayos se desplazaban a velocidades cercanas a los 10.000 km por segundo y no podían ser moléculas determinó que la relación carga-masa de las partículas que componían los rayos era 1,76 por 10 a la 11 coulomb por kilogramo ¿cómo llegó a calcular esto? se puede explicar más o menos simple esto sin grandes deducciones matemáticas lo que hacía era circular los rayos con el campo eléctrico y ver cuánto se desplazaba hacia un lado y después mientras tenía aplicado esta fuerza eléctrica aplicar un campo magnético en oposición con una bobina que puede regular la fuerza del campo magnético para que la fuerza eléctrica fuera igual que la fuerza magnética fuera igual que la eléctrica pero opuesta de manera que se compensara esta fuerza con la fuerza magnética y entonces como la fuerza se compensaba el rayo catódico seguía en forma rectilínea o sea iba aplicando fuerza magnética creciente y esta curva desviada cada vez se desviaba menos hasta la que la ponía en la posición original en ese momento él tenía equilibrado las dos fuerzas sabiendo el campo eléctrico y el campo magnético pudo deducir la velocidad y la relación carga-masa ahora lo hacemos la fuerza eléctrica por definición de campo eléctrico es la carga de la partícula por el campo eléctrico el campo eléctrico se define como fuerza por unidad de carga entonces pasa multiplicando y la fuerza es el campo eléctrico por la carga de las partículas que formaban los rayos catódicos vamos a llamarle E de elemental aunque sabemos que es la carga del electrón en valor módulo no nos interesa el signo ahora y el campo eléctrico se sabe por el potencial que se está aplicando la fuerza magnética que sufre esa carga es la carga por la velocidad de la partícula por el campo magnético que se sabía por la corriente que circulaba por una espira por una bobina entonces cuando él igualaba las dos fuerzas y los rayos ya no se desviaban estas fuerzas eléctricas y magnéticas eran iguales entonces E por E era igual E por B por E como E es la misma se cancela y se puede espejar que B la velocidad con que se desplazan estas partículas es la relación entre el campo eléctrico y magnético de esta forma sacó la velocidad con que se desplazaban pero la velocidad es el tiempo que tarda en recorrer la longitud L mientras actúa la fuerza si recorre una distancia L en un tiempo T la velocidad ya la conoce y la longitud de la placa también la conoce entonces pudo despejar el tiempo el tiempo es L sobre B además la fuerza eléctrica que es E por E según la ley de Newton la fuerza es masa por aceleración de ahí pudo despejar la aceleración de las partículas es la fuerza eléctrica que es E por E o sea carga por campo eléctrico dividido la masa de las partículas entonces el desplazamiento D que ocurrió mientras actúa la fuerza eléctrica debajo de la longitud L es un medio la distancia recorrida o el desplazamiento para un movimiento acelerado es un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado la aceleración ya sabemos que es E por E sobre M acá está y el tiempo es L sobre B al cuadrado entonces resolviendo este cuadrado es L cuadrado sobre B cuadrado y acá podemos dejar E sobre M de este lado y pasar 2B cuadrado multiplicando la D y pasar E por L cuadrado dividiendo entonces nos queda 2D por B cuadrado sobre L cuadrado y de este lado nos queda E sobre M relación carga-masa no sabemos ni E ni M pero con estos datos la distancia D la medida la velocidad de las partículas la sacó con los campos campo eléctrico lo tenía la longitud L la tenía de modo que sacaba relación carga-masa y no solo experimentó con rayos catódicos sino también experimentó con otras radiaciones en 1886 Goldstein descubrió que los rayos positivos o canales se producían en los tubos de descarga cuando en el cátodo se le hacía un agujero se veía una radiación que iba en sentido contrario le llamó rayos canales porque pasaban a través del canal Thompson también midió la relación carga-masa para los rayos positivos y encontró que la masa dependía del gas residual porque en definitiva hoy que sabemos que en los átomos hay cargas positivas que son los protones si es hidrógeno hay solamente un protón pero si hay otro tipo de material puede haber más de un protón entonces en 1913 ensayó el neón por ejemplo y encontró dos masas diferentes descubrió isótopos del neón con masa 20 y con masa 22 no llegó a ver el isótopo poco abundante del neón 21 los rayos positivos o rayos canales eran partículas de carga positiva porque salían alejadas repelidas del positivo y atraídas para el negativo son radiación positiva en el año 1909 Robert Millikan ideó un experimento bastante ingenioso que le permitió determinar la carga del electrón ¿qué es lo que hizo? tomó un recipiente cerrado con un pequeño orificio dos placas cargadas a una diferencia potencial que la podía regular y mediante rayos X que generaba con rayos catódicos y un anticátodo o sea una placa metálica que se interpone en los rayos catódicos genera rayos X y con los rayos X producía ionización de las partículas de aire o sea generar un guión positivo y electrones sueltos que se pegaban a gotitas de aceite que formaba con un atomizador con un atomizador hacia un spray con pequeñas gotitas de aceite las observaba con un microscopio y una escala graduada y veía con qué velocidad caían las gotitas cargadas cuando se aplicaba un campo eléctrico contrario cargada negativa eran repelidas por la parte inferior y atraída por la tapa del recipiente de manera que cuando las fuerzas se equilibraban se detenían mediante una serie de cálculos bastante complejos que por eso nos ponemos acá no corresponden a un curso de este nivel estamos haciendo un poco de historia pero bueno llegó logró determinar la carga de las distintas gotitas o partículas del aceite líquido y encontró que el módulo de la carga era siempre un múltiplo de un valor mínimo o sea porque había gotitas que se cargaban con un electrón otras con dos con tres con cinco electrones entonces estudiando todas esas cargas vio que todas eran un múltiplo de un valor mínimo más chico y que toda carga era un múltiplo de esa carga mínima que le llamó elemental entonces esa carga elemental sería el módulo de la carga del electrón la carga del electrón es negativa pero bueno acá la tomamos con signo positivo el e no es de electrón sino que simplemente hoy se la conocemos carga elemental es 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb de manera que si ahora sabemos el valor de la carga y Thompson logró determinar la relación carga-masa esto permitió saber la masa del electrón si la relación carga-masa es 1,76 por 10 a la 11 coulomb por kilogramos entonces como e vale 1,602 por esa menos una vez se obtuvo que la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos la relación carga-masa era mucho mayor para las partículas la relación carga-masa era mucho mayor que para las partículas positivas del átomo y como el átomo es neutro llegaban a la conclusión de que los protones tenían 1835 veces la masa del electrón o sea 1835 veces más pesado pero la carga del protón era igual que la del electrón por eso los átomos son neutros ahora en muchos átomos sumar las masas del protón y del electrón daba menos masa que la que tenía el átomo Rutherford ya en 1820 supuso que habría una partícula neutra de masa similar al protón Bother y Becker en 1930 observaron que al someter berilio a partículas alfa de núcleos de polonio los núcleos de polonio descubiertos por Curie producían partículas alfa radiación positiva cuando eran impactados el berilio por esta radiación positiva emitía una radiación muy penetrante que se creyó inicialmente que era radiación gamma pero finalmente Chadwick de 1932 estimó que se trataba de una nueva radiación que eran partículas con masa similar al protón pero neutras y de ahí surge el conocimiento y la existencia de los neutrones bastante tardío para lo que era ya el conocimiento del átomo porque era bastante difícil de detectar una partícula neutra Rutherford en 1911 hace un experimento muy interesante introduce radio en un tubo por ejemplo de plomo y la radiación era colimada por dos colimadores que son ranuras para que salga un aso y lo hace impactar sobre una lámina muy muy delgada de oro ¿por qué oro? porque el oro tiene dos características interesantes el oro se puede laminar muy delgado muchísimo más fino que un papel eso es muy importante porque un espesor muy delgado hace que haya unos pocos átomos en el recorrido del espesor un espesor de un milímetro a nivel atómico pueden ser miles de átomos entonces tomamos una película muy delgada de oro y además el oro tiene un átomo muy pesado se sabe que el oro es muy pesado por lo tanto la partícula alfa hoy se sabe que es un núcleo de helio son dos protones y dos neutrones con dos cargas positivas tiene bastante masa pero al chocar con el átomo de oro no lo debería afectar bueno estudió las probabilidades con que se dispersaba la radiación la mayor parte del tiempo la radiación pegaba en la zona lineal como si no hubiera desviación alrededor ponía toda una placa una pantalla fluorescente de sulfuro de zinc entonces cuando impacta produce un destello de color verdoso eso le permitía hacer una contabilización de que probabilidad había de que se desvíe con ciertos ángulos eso le permitió determinar un modelo atómico que para nada coincidía con lo que había supuesto JJ Thompson que pensó que el átomo era una masa positiva que tenía pegados los electrones entonces Rutherford propuso que los átomos eran prácticamente espacio vacío acá tenemos el contorno de átomos dibujado en forma en realidad son difusos pero está dibujado en forma continua para que se vea bien átomos de oro con el núcleo en el medio el núcleo es muy pequeño pero concentra más del 99% de la masa del átomo entonces las partículas alfa como no encontraba nada en el camino porque alrededor del átomo están los electrones que son muy livianos una partícula alfa es muchísimo más pesada que un electrón en el orden de 7000 veces más pesado entonces si se le cruzaba un electrón no lo iba a desviar por eso salía siempre derecho pero cada tanto alguna radiación se acercaba mucho al núcleo y ahí estaban los protones positivos y era repelido y volvía hacia atrás o según a qué distancia se acercaba del núcleo se desviaba estos cálculos le permitieron a Rutherford estimar que la relación entre el radio del átomo pensemos en el diámetro del átomo comparado con el diámetro del núcleo es una relación de 10.000 a 1 entre 10.000 y 100.000 a 1 o sea el diámetro de un átomo es 10.000 a 100.000 veces más grande que el diámetro de un núcleo por lo tanto el átomo está todo vacío porque alrededor del átomo están los electrones que pesan nada comparado con el núcleo que concentra toda la masa y la carga positiva está en el núcleo son los protones y los neutrones los llamados nucleones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.